¡Suscríbete al canal! 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 Con todo mi corazón, yo te amo Con todo mi vida, yo te amo Tú lo sientes, yo lo siento Tú lo sientes, yo lo siento En la presencia del Señor Todas expiré En la presencia del Señor Todas expiré Esta calle, esta calle Esta calle, esta calle Hace detesto esta calle Cautizando a su sí Hace detesto esta calle Liberando a su fe ¡Aleluya! ¿Qué podrás separarnos en la Corte? ¡Aleluya! 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 ¡No se nos tocan las maduras de Dios! ¡Sinación, sinación, sinación! ¡A mí es la segra de Cristo! ¡Hay poder en su segra! ¡Hay poder, hay poder!